¡Oh, eh! Ay, qué triste vivir separado De un amor que se quiere en la vida Recordando de aquellas caricias Que son glorias que nunca se olvidan Con el alma le había yo jurado Que era inútil dejarla de amar Y por eso pensó separarse Y estarme solo a navegar Si supiera la vida que pasó Sin mirarla ya cerca de mí Y llorando su ausencia me pasó las horas Por ese cariño que no comprendí Si el destino me hubiera anunciado Lo que el tiempo tendría que traer Nunca, nunca mi amor le daría Si sabía que la iba a perder Por la noche yo miro su imagen Y despierto que solo es un sueño Y muy triste me pongo a pensar Los crueles castigos que vienen del cielo Si supiera la vida que pasó Sin mirarla ya cerca de mí Y llorando su ausencia me pasó las horas Por ese cariño que no comprendí Y llorando su ausencia me Dieu Y llorando su ausencia meawy Poco de mi CC por Antarctica Films Argentina